¡Hola a todos! ¿Cómo están? Van acá junto a Mario Alberto Kempes para uno de los primeros partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo. En estos primeros compromisos, Marito, seguro los nervios están a flor de piel. Sí, pero son decisivos también porque fíjate que los primeros partidos son realmente, podemos decir, los más asequibles para aquellos equipos grandes y para agarrar confianza. Cuanto menos ilusionantes el partido de esta fecha a la Selección Nacional de Colombia contra Japón. ¡Suscríbete! Estamos, Mario, en el Mordovia Arena en Saransk. Un increíble estadio de estos 12 escenarios que ha construido Rusia para la Copa del Mundo. La verdad que la espera valió. Ahora te digo, empezaron en el 2012 y le llevó más tiempo de lo planificado. Estos son los guerreros colombianos que saltan a la cancha. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro y un centrocampista. Un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Ya tenemos a los 11 titulares de Japón. Aquí también veremos un 4-4-2. Un rombo, un pivote defensivo para ayudar a sacar la pelota. Y un centrocampista con media punta para hacer de enlace con los jugadores del frente. La pelota se pone en movimiento. Comienza 90 minutos de un partido de Mundial. Está claro que en cada partido los jugadores van a dejarlo todo para conseguir la victoria. ¡Puede venir el de la ventaja! Fuera de juego. Santiago Arias. Juan Cuadrado. Sánchez. Radamel Falcao. Se acerca a la pelota larga y parece que va a llegar. ¡Cuadrado será redondo el festito! ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Mario ha dicho goles que son más fáciles hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlos, porque realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que empujar. ¡Alegría a todas colombianas después de este gol! y saca la pelota hasta el otro costado Colombia atacando ha sido buena la entrada pero no se queda con la pelota Nagatomo Uribe Baca Santiago Arias vamos al equipo clandestino Falcao vaya Chample que le metió la pelota desde esa zona Mario difícil errarlo era para fusilar realmente los compañeros habían hecho todo tan bien tan bien que lo dejaron delante del arco solito a ver si lo erra era para llevarlo a cualquier lado menos en una cancha de fútbol y con esto el marcador está a dos goles a cero Makoto hace bien corta bien esa pelota ojo que la tiene James tremendo disparo se saca la pelota de encima desde aquí en el saque de manos puede generar peligro Radamel Falcao Frank Fabra ahí bajaba Rodríguez Rodríguez llega cortando bien y recupera impresión de peligro era una jugada que prometía pero la han cortado bien que suquejonda que buen servicio lo deja de cara a gol balón interceptado no ha completado la jugada una entrada fantástica que termina en corner corner al corazón y le pega con un tubo al balón la que se acaba de perder Fernando comentalo porque yo no tengo palabra para esto que bien que le pega este jugador la ha colocado donde el quería Rodríguez Juan Cuadrado aquí puede haber una oportunidad prepara el cañonazo Uribe ahí llega el apoyo del atacante está y le va a pegar la tapa pero queda ahí la selección Colombia juega el combo con las manos Carlos Sánchez Baca aplauso señores brillante asistencia lo dejan solo lo que queda claro es que no tenía ganas de hacer el gol después de ver esto Juan Cuadrado Rodríguez ojo que la tiene James Frank Favra ahí va James Rodríguez fácil recuperación del balón que sacaron la pelota y la dejaron bien de estrellitas ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón Sánchez Juan Cuadrado levanta en el centro que busca Falcao y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra Rodríguez y Falcao todo pelota en la barrida Takashi Inui se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo lateral para Colombia Uribe Frank Favra han llegado muy bien a quedarse con la pelota que su quejonda entra el jugador y quizá tenga una ahí está atento que puede ser un golazo de cabeza memorable este gol este gol ha tenido de todo pero más importante es que este jugador se ha llenado la frente de pelota como no yo estoy hablando que fue un lindo gol sin la pelota en la cabeza fue espectacular ha sido una espectacular construcción de juego han logrado aprovechar muy bien el rebote ahora la defensa que herida que pasó se durmieron así están las cosas señoras y señores 2 a 1 Juan Joderado se acerca zona de ataque se han quedado con la pelota ahí está Colombia con el córner tiro Uribe pegó en el poste y lo pueden festejar con el arquero vencido el palo era el último recurso para salvar este equipo y no jugó para el contrario yo creo que merecido del lado que se puso el palo porque el tiro había sido impresionante hemos visto ya 4 goles ahí la pizarra 3 a 1 la pelota la pelota que se escapa por el costado hay saque de manos Makuto hace ver lo dejaron solo ganaron bien la espalda de la defensa colombia 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 atacando rodríguez Y fotea. Ha estado fenomenal el arquero. Desde la esquina la juega Colombia. Tiro de esquina justo al corazón del área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Okazaki. Uribe. Shinji Kagawa. Ese buen cintro. Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Nagatomo. Takashi Inui. Interceptando el pase. Qué grande voz Marito. Tan solo su primer partido en el mundial. Hemos visto que anímicamente están fenomenal. Vamos a ver cómo están futbolísticamente. Ha tenido una primera parte muy buena. Y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. La verdad es que está aportando mucho para el equipo. Está ganando el equipo. Ha hecho un gol. Está corriendo. ¿Qué más podemos pedir? La pelota se pone en movimiento. Puede venir el de la... Se mueve la pelota en la segunda parte de este primer partido en la fase de grupos. Un buen primer tiempo. Y esperemos que no decaiga la ambición de estos dos equipos en el segundo. Le saca la pelota que sigue libre. Radamel Falcao. Otra pelota bien dada un compañero. Ojo que la tiene James. Sánchez. Buena zona para encontrarse. De nuevo con la bocha. Jesuque Honda. Balón interceptado en la mitad del campo. Santiago Arias. Frank Fabra. Lleva la pelota a zona de peligro. Y como termina esa jugada, puede ser bueno el centro. Shinji Kagawa. Ojo que se puede venir la contra. A la pelota larga y parece que va a llegar. Uribe. Avanza el equipo colombiano. Sigue ganando terreno con la pelota. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Sánchez. Santiago Arias. Rebota en el traveseño. Y la pelota que sale disparada. Shinji Kagawa. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. No sabe. No sabe. No sabe. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Recibe compañía. Y ahí tiene la pelota la defensa. Buen disparo. Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso. Le quedan pocas fichas por mover. Ahora lo hace desde el banco. Frank Fabra. Uribe. ¡Empa! Este es buena. Llega bien. La puede hacer. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro. Buen pase de cabeza. Gran oportunidad en el tiro libre. El técnico que quiere modificar el trámite de este partido. También el marcador. Por eso se viene un hombre de refresco a la cancha. ¡Empa! 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 En cualquier momento ya van de la NASA, Mario, que han visto un objeto volador. ¡Pobrecita, Fernando, las palomas! ¡Mirá cómo vuelve! ¡Se puede poner un gol! ¡Hasta más del arquero! Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. ¡Ocasaki! ¡David Ospina, que rechaza la pelota! Solo 20 minutos le están quedando a este partido. ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Ahí está Falcao! A colocar la pelota porque se viene el saque de arco. Es espectacular como los hinchas están empujando a su equipo. La verdad que todo el partido han apoyado al equipo y ahora esto es un euforio. ¡Sinji Kagawa! ¿Jámez? ¡Ah, sí, no! ¡Así los regalitos los van a recibir siempre! ¡Entra el zona de peligro! ¡Que la juegue Albací! ¡Gran chance de Muriel! ¡Rechaza bien! ¡Vaya decisión que tiene el árbitro! Y esta pelota que se va, sin daño alguno, le pega de lejos y lejos se va la pelota también. Uno dice que hay que pegarle de afuera el área, pero de esta manera no, ¿no? ¡Takashi Inui! ¡Makuto Acebe! ¡Cambio en la posesión del balón! ¡Uribe! ¡Hiroki Sakai! Ya están viendo el botón de pánico estos muchachos, están levantando pelotas gratis al área. ¡Así no se juega! A veces entra a la cancha con un objetivo, es no perder. Pero ahora este entrenador le agarró la... ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Aquí se colocó, lo definió bien! ¡Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal! ¡En 10 minutos se termina todo! ¡Se van acercando, viene una oportunidad clara! ¡Otra, buena! ¡Viene y le pega! ¡Formidable atajada de Kachibushi! No le queda otra este técnico, Mario, hay que sumar hombres en ataque. El partido todavía no termina y esto puede ser lo que necesite. ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Epa! ¡Este es buena! No sabes ni dónde están parados, qué baile le estás pegando. ¡Buen balón del segundo par! ¡Brillante paradón! Uribe. ¡Se acaba de armar la escapada contra el arco rival! Cerca estuvieron de armar una buena contra, terminó todo en nada. Muriel. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Odejan solo! ¡Cuadrado será redondo el festejo! Así sí, así sí aumentan la ventaja. Valor interceptado, no ha completado la jugada. Habrá tres minutos de tiempo agregado. Nada de salir jugando, que la reviente, que si la pierde regala gol. Frank Fabra. Uribe. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Borja. Borja. ¡Ojo que la tiene James! ¡Ese es el pitazo final! Es así como termina el partido. En victoria, cada resultado es importante y llegaron a conseguir el mejor de todos en este compromiso. Sí, una victoria necesitada de este equipo, un equipo que siempre dijimos que podía dar más, pero últimamente está ganando con lo justo. Radamel Falcao se acerca a la pelota larga y parece que va a llegar. ¡Cuadrado será redondo el festejo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!